Hoy hay afición al baloncesto, hoy hay cantera de baloncesto, porque cuando apenas la había, hubo ese cruce de generaciones de distintas partes de España, entre las que estaba Pedro Fernández como gran promotor. Eso es lo que homenajea hoy el teatro principal de Alicante, también parte de nuestra señal de identidad, hoy es todo muy identitario, hoy es todo muy cercano, muy nuestro, pero a la vez muy internacional.